Para disfrutar de un buen plato, tienes que chuparte los dedos. Si no, solamente estarás disfrutando la mitad del placer que tanto buscas. En Restaurante La Taberna del Gordo te ofrecemos las mejores recetas con productos cercanos de nuestra tierra, donde nuestros cocineros te dejarán sin palabras. Solamente a través de la cocina se puede expresar belleza, poesía, humor, felicidad, belleza y armonía. Come con todos los sentidos en Restaurante La Taberna del Gordo y disfruta de lo bueno.